Todavía en muchos aspectos de mi vida me considero una ignorante emocional Por eso hoy te traigo algunos hábitos, herramientas que siento que podemos tú y yo integrar a nuestra vida Y que pueden convertirnos o acercarnos a ser por lo menos un poco inteligentes emocionales Hay una frase muy común actualmente en el mundo de la crianza respetuosa y consciente Una frase que a mí me gusta mucho porque me hace mucho sentido Y dice así, dice ¿De qué sirve que mi hijo sepa dónde ubicar a Júpiter en el universo? Si no sabe cómo poner su rabia en el mundo A esto me refiero Acercarnos un poco más A la inteligencia emocional Para mí el conocimiento más importante Es el que logramos tener De nosotros mismos Y ese universo emocional Inmenso El universo del sentir Pero ¿Cómo reconozco esa ignorancia en mí? Porque muchas veces Me pregunto ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo? Y no sé qué responder No encuentro Una respuesta Si yo te pregunto ahora ¿Cómo te sientes? En este momento Y no se vale responder bien o mal A eso estamos acostumbrados Triste, feliz Ve más allá En ese ir más allá Es donde considero Que la mayoría De nosotros Somos Ignorantes Emocionales Y además Que estamos Vivimos En este momento En una era tecnológica En la que Cogemos el celular Entramos a Cualquier Red social Y nos olvidamos De lo que estamos sintiendo Nos desconectamos Nos sirve para ignorar Lo que sentimos Entonces Empecemos El primer hábito Que quisiera Invitarte A incluir En tu vida Es La empatía Y Y de pronto Vas a decir Ah pero Yo soy una persona Muy empática Yo ya hago Eso Yo ayudo mucho A los demás Yo los escucho Escucho sus problemas Les ayudo en lo que puedo Los abrazo Los cuido Hago esto Y aquello Por los demás Pero en este caso Me refiero A una empatía Mucho más Consciente No con los demás Contigo Con tu sentir Es una empatía Que no se queda Solo con el Estoy bien O mal Sino que va Más Allá Es una empatía Curiosa Que se interesa Por buscar Realmente Qué es eso Que está sintiendo Y lo abraza Lo comprende No lo ignora Por más presión Externa Que reciba Esta es una empatía Que se compromete A hacer algo Por ti Y lo hace A esa empatía Quiero invitarte Y hay una herramienta Muy Muy empática Con nosotros mismos Que tal vez Ya la Las visto Ya la conoces Yo la conozco Hasta hace poco La vi La vi en otro En otro lugar Y me encantó Y la quiero La quiero compartir Hoy Con ustedes Cada vez Que Que sientas Esa necesidad De De indagar En En tu sentir Vas a Tomar tu mano El dedo gordo Sé Qué estoy sintiendo Yo Sí El siguiente Estoy sintiendo Yo Ahora mismo Aquí Y ahora Este dedo Que no lo voy a poner Solito Para que no se vea Grosero Pero precisamente Es lo que busca No Me importa Cinco Lo que me digan De lo que estoy sintiendo No lo voy a ignorar El siguiente Dedo Es el del compromiso Me comprometo A hacer algo Con lo que estoy sintiendo Y el dedo pequeño Es así Pequeñito Voy a hacer algo Pequeño Con eso Que estoy sintiendo Una acción Así sea pequeña Para mí Conmigo Entonces Cada vez que te acuerdes Vas a levantar La mano Por ti Es un compromiso Contigo A escucharte A descubrir Qué es eso Que estás sintiendo Estás poniendo Estás poniendo La atención En ti El foco En ti Porque Ese sentir Muchas veces Está Está olvidado Yo siento Yo siento Yo siento que es como Como esa niña Ese niño pequeño Que está Así bien abajo Tuyo Y te Te jala la ropa Llamándote Te dice Mamá Mamá Papá Papá Y tú Mientras Estás hablando Con otra persona Y lo ignoras Lo ignoras Y le dices Ya, ya Espérate Espérate que estoy ocupado No me interrumpas No me distraigas Estoy en otra cosa Pero ese Ese niño Esa niña No se rinden Ahí están siempre Buscando Atención Así es el sentir Siempre está ahí Quiere atención ¿Estás dispuesto A dársela? ¿Estás dispuesto A darle mirada A tu sentir Tus emociones Y es que Entre más atención Le pongas Tu sentir Más te conoces Y vas Dejando atrás Esa ignorancia Emocional Al poner atención A lo que estás sintiendo Ahora Estás trabajando Por lo que vas a sentir Mañana Precisamente Te estás llenando De herramientas Para lo que viene Después Si todas las emociones Te cogen Desprevenido Desprevenida Te pierdes Pero entonces Volvamos un momento A la mano ¿Cómo me ¿Cómo me siento yo Hoy? Aquí Ahora ¿Cómo me conecto yo Con estos dos dedos? ¿Cómo descubro realmente Que estoy sintiendo? Cierro mis ojos Me conecto Con mi respiración Y medito El silencio Me permite Explorar Mi ser Y aquí en el canal Yo hice un desafío De meditación De 30 días Aquí lo puedes encontrar En el canal Donde cada día Independientemente Del tema Puedes conectarte Con tu sentir Y esas El meditar Son esas herramientas Para identificar Que estoy sintiendo yo Ahora ¿Y esto qué propósito tiene? Tiene que Tengas reacciones Más asertivas Y que esos Tiempos de reacción Se alarguen Porque cuando me tomo El tiempo De meditar Sobre mi sentir Y le doy espacio Al sentir Para aparecer Y abrazo Ese sentir Me permito sentir Me vuelvo Menos reactivo Porque no No tengo emociones Acumuladas No tengo emociones Acumuladas en mí Que me dispararían Que me dispararían Una reacción Desproporcionada A algo Porque en mi cotidianidad Vuelvo un hábito El permitirme Sentir Y meditar Sobre lo que estoy sintiendo Y vamos Con Con otro hábito Del que tal vez Más confío En el que más creo Y es mover el cuerpo Y muévelo como quieras Si quieres hacer ejercicio Si quieres hacer yoga Si quieres boxear Si quieres bailar en la ducha En la cocina Yo lo que hago Es hacerlo Con música Elige Elige una canción Que sientas Que Que transmite Lo que estás sintiendo O lo que quisieras sentir Y muévete Muévete como salga No como deberías No como te enseñaron Deja que sea el sentir El que guíe Tu movimiento Deja que la emoción Recorra todo tu cuerpo Y te mueva Inténtalo Elige tu canción favorita Y mueve el cuerpo El cuerpo Es ese Esa herramienta perfecta Para transformar Lo que sientes Mover el cuerpo Hacia el sentir Que quieres atraer Se vuelve como Como un imán Y eso Y eso llega a tu vida Pero mueve el cuerpo Pon tu cuerpo En ese sentir Y otro hábito Que igual Siento que tiene que ver Con el cuerpo Y es Reír Sabes que los niños Se ríen Diez veces más Que los adultos Y es que los adultos Nos tomamos la vida Muy en serio Y nos olvidamos de la risa Y sobre todo Del poder de la risa Y existe una frase Que seguramente ya la conoces también Es muy famosa Pero que nos ayuda a recordar esto Y es de Chaplin Un día sin reír Es un día perdido Pero ojalá sea una risa Orgánica Real Honesta Que sale de lo más Profundo De tu ser Una carcajada Esas carcajadas Que te hacen llorar Y doler el estómago O esas que estás como Serio Pensando en algo Y de repente Llega un recuerdo Un recuerdo divertido A tu mente Y se dibuja La sonrisa En tu cara Solo por ese recuerdo Esas Esas sonrisas Nos conectan Con nuestro sentir Y por último Algo que ya habíamos hablado En este canal Lo que te dices A ti mismo Incluso voy a dejarles Aquí arribita El El link Del video Para que puedan ir a verlo Es muy valioso No seas tu propio enemigo Revisa Cómo te hablas Qué te dices Cómo es ese diálogo Interno Cuando tienes emociones Que no son tan placenteras Qué te dices O incluso cuando sí son emociones Placenteras De pronto también Te encuentras Recriminándote Por sentirlas Te dices Qué no deberías Estar sintiendo Y qué deberías Estar sintiendo Qué pasaría Si desde tu diálogo Interno Desde esa voz Interna Empiezas a darle Una excelente Bienvenida A tus emociones Y también le pones Límites A esa voz Cuando lo que te quiere decir No te sirve Le dices No mira Lo siento Pero hoy Hoy no te voy a escuchar Porque hoy Me quiero permitir Sentir Y esto te libera De muchas cargas Te lleva También a resignificar Lo que pasa En tu vida Y bueno Todas estas herramientas No te van a llevar De la noche A la mañana A ser Un Inteligente Emocional No sé Si existe Alguien Completamente Inteligente Emocionalmente No creo Lo pongo en duda Pero Si tú eliges Poner O integrar Estos hábitos Estas herramientas En tu vida Las llevas A la práctica Si te van a hacer Menos ignorante Emocionalmente Pero Ese no es el objetivo Realmente Siento que Esto nos da La posibilidad De admitir Que hay muchas cosas En el mundo emocional En tu propio mundo emocional Que no conoces Que estás descubriendo Y que está bien Que sea así Está bien No conocer Todas las emociones Está bien No saber A veces Que siento Pero también Está bien Buscar Herramientas Que nos acerquen A conocer Nuestras emociones Y nuestro sentir Ese era el mensaje Que te traía hoy Gracias Por haber estado aquí Si te gustó Si aprendiste algo O desaprendiste algo Si sientes Que esto Le puede servir A alguien No olvides Darle like Ponerle Manito arriba Porque eso Hace Que este mensaje Llegue A muchísimas Personas Más Te quiero Mucho Mando un abrazo Y muchos besos Chao Chao